Pasar un día sin ti Es como parar el tiempo Se me doble el pensamiento Cuando tú no estás aquí Pasar un día sin ti Es como morir por dentro Sufrir dolor intenso Dios mío, esto es un tormento No encuentro palabras bonitas Para decirte cuánto te quiero Y yo en las noches me desvelo Pensando en ti No te vayas de mi lado Nunca por Dios te lo pido No te vayas porque dejas Un corazón mal herido No te vayas porque dejas Un corazón mal herido No te vayas que mi corazón Se para No te vayas que sin ti la vida Es nada No te vayas que mi corazón Se para No te vayas que sin ti la vida Es nada Paro de mi corazón Si tú te vas No te vayas que se vuelve el corazón Si tú te vas Me matará el dolor Si tú te vas Se acaba mi pasión Paro de mi corazón Si tú te vas No te vayas que se vuelve el corazón Si tú te vas Si tú te vas Me matará el dolor Si tú te vas Se acaba mi pasión Cuanto te quiero Mi amor Y ya te vayas Cariño Cuando nada sé de ti Las horas parecen días Los días parecen años Ay Dios que será de mí Siento morir cuando tú Te alegras por un instante Siento miedo Siento miedo de perderte Y yo lo juro que te amo Por ti viajaría a las estrellas Y en ellas te escribiría tu nombre Para que sepas que en el cielo y la tierra Te quieres de hombre No te vayas de mi lado Nunca por Dios te lo pido No te vayas de mi corazón No te vayas porque veas Un corazón malherido No te vayas que mi corazón Se para No te vayas que sin ti la vida Es nada Paro de mi corazón Si tú te vas No te vayas que se vuelve el corazón Si tú te vas Me matará el dolor Si tú te vas Se acaba mi pasión Paro de mi corazón Si tú te vas No te vayas que se vuelve el corazón Si tú te vas Me matará el dolor Si tú te vas Se acaba mi pasión Paro de mi corazón Si tú te vas Que se vuelve el corazón Si tú te vas Me matará el dolor Si tú te vas Se acaba mi pasión Paro de mi corazón Si tú te vas No te vayas que se vuelve el corazón No te vayas que sin ti la vida 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 Gracias por ver el video.